muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí les traigo un nuevo vídeo estamos aquí en un nuevo juego llamado vengadores que es un juego online totalmente no se tiene que descargar ni nada y la verdad que es un juego muy pero muy divertido y entretenido así que vamos a ver en la review del juego que el juego por aquí muestra lo que sería que puedes tener dinero diamantes y otras cosas para comprar armaduras y otras cosas en un juego tipo rpg por aquí tengo 20 monedas de oro 22 de plata y cero diamantes ok si le damos a mi personaje podemos ver que mi personaje es nivel 1 tengo 9 de experiencia tengo fuerza 39 que esto de aquí arriba la salud 39 y la coraza 39 en mi correo puedo ver los correos que me manden ya que en este juego puedes hablar por correo y en regalos puedes mandarle a los otros usuarios para que no se vocalizar regalos o sea que si regalo te regalo un arco a otros usuarios en el equipamiento podemos ver mi equipamiento yo tengo mucho equipamiento porque obviamente yo ya he jugado más este juego que ustedes pero ustedes me imagino que comenzarán sin ropa ni nada así que bueno aquí yo tengo todo mi equipamiento completo el surrón bueno el surrón muestra cuántos cofres tienes aquí que haya encontrado en este caso yo tengo un cofre de plata lo voy a abrir el cofre está cerrado con llave necesitas llave de plata bueno para abrir estos cofres necesitas llave de plata pero hay unos cofres que no tienen llave ok vamos a donde dice mi personaje para mostrarles otras cosas y bueno aquí dice surrón uno de 20 podemos almacenar hasta 20 cofres sin abrir pero después si llegamos a 20 tenemos que empezar a abrirlo porque tampoco podemos almacenar muchos cofres sin abrirlo en y bueno también podemos aquí en página principal lo que sería batallar e ir a la arena la arena sería como que el campeonato donde donde luchan todas las personas todos los demás usuarios y el lobo pues esto que mata un lobo en ir al bosque donde podemos ir a cazar encontrar otras cosas conseguir un poquito de dinero para comprar nuevas armas y otras cosas en este caso vamos a ir al bosque pero antes de ir al bosque me vamos a ir a tienda porque si veo que el tienda es mejor y en tienda muestra equipamiento armas y corazas de la mejor calidad si lo damos aquí puede llevarnos a donde salen las armas la coraza de la mejor calidad todo eso en la tienda bueno pero en este caso ya no voy a ir a la tienda y vamos a ir a lo que sería el bosque antes de nada quiero decirles chicos que tienen que registrarse en el juego ustedes cuando entren a este link si le meten le tienen que registrarse y ya se registrarán y listo es muy fácil como se dice ok vamos a ir al bosque ok te has topado con un lobo ok este lobo se ve muy curioso tiene 15 de fuerza 100 de vida y tengo muy poca vida yo 25 horas vamos a atacarlo atacarlo ok atacar ok a mi muestra aquí muestra que el lobo se le quitó 22 y a mi 5 bueno vamos a seguir atacando atacando 21 5 atacar más atacar más ok veo que me está quitando mucha vida me queda 19 espero que no me mate uh lo he matado y miren esto recompensa 5 de oro 100 de experiencia y un diamante ojo un diamante mira aquí muestra lo que sería el lobo y me ha dado un casco de bárbaro que enseguida me lo voy a poner porque me viene muy bien chicos ok como pueden ver tengo diamantes tengo más monedas de oro y mi vida pues sigue estando en 39 y ahora vamos a ir a lo que sería mi personaje equipamiento ok ahora me voy a poner el casco de bárbaro que pues lo había reclamado ya había reclamado ya el vamos a ir a su ron porque debe estar por acá aquí está casco de bárbaro desmontar ok listo ya se me ha quitado la capa de cazador que creo que la capa de cazador yo no la compré sino que es lo que te dan al principio pero bueno entonces ya tengo ahora un casco de bárbaro al parecer vamos a ver equipamiento meter en el surrón ahora listo ya va ya va espera ahora dale surrón equipar casco de bárbaro y listo te has equipado el casco de bárbaro ahora si se me lo he equipado vamos al equipamiento ya tenemos el casco de bárbaro y vamos a mi personaje a ver como se ve y miren como se ve tengo un casco de bárbaro madre mía ahora vamos a seguir batallando un poquito en la arena porque ya fuimos al bosque y ya vieron el bosque lobo estepario mira un lobo estepario me parece un pari y ahora vamos a ir a la arena un momentico para mostrarles como es la arena vamos a ir a la arena y aquí sale a karim o karim estos son otros jugadores porque este juego es online arena 15 combates madre mía cuanto mayor sea el nivel de tu amuleto más experiencia y plata recibirás por tu victoria amuletos de la arena uff vamos a atacarlo porque es verdad es que yo creo que me va a buildar victoria le he ganado victoria me ha dado plata me ha dado experiencia y botas de miliciano lol me viene muy bien ok vamos a atacar a buildar y también he ganado chicos esto ya no es como el lobo que van quitando vida y no esto ya le vas a atacar y esto random muestra midiendo tu fuerza y tus cosas muestra quien gana ok como pueden ver me ha dado bajo un nivel ya soy nivel 2 como pueden ver y bueno mi meta sería llegar al nivel 10 que son los típicos niveles de nivel 5 son los típicos niveles así como que muy pro bueno no pro sino que pues ya deja de ser noob ok recomiendo 5 de oro victoria pantalones de miliciano lol me voy a llevar estos pantalones creo que estos no son los que estos pantalones no los tengo no se mira vamos a atacar a este atacar victoria me ha dado plata me ha dado experiencia y ahora vamos a atacar a este me faltan 12 combates para acabar la arena atacar he ganado me ha dado más experiencia atacar he ganado atacar he ganado como pueden ver estoy ganando mucho me imagino por mi equipamiento he ganado de nuevo 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 me faltan 3 combates he ganado de nuevo he ganado de nuevo perfecto esto ya es porque yo soy mejor que ellos o sea mi nivel y mis cosas son mejores que ellas o que ellos pero ya si tú estás de principiante no te recomiendo ir de 1 a la arena tienes que practicar más con los que serían los lobos esas cosas y equiparte mejor y gastar el oro comprando equipamiento que es lo principal lo que vamos a atacar a este y listo has luchado en 15 combates vuelve en 2 horas para seguir combatiendo si ahora en 2 horas tenemos que volver para seguir combatiendo la arena se abrirá en 1 hora y 59 minutos no podemos ir más allá podemos ir a cazar lobos si queremos o al bosque y tenemos 209 de plata 1 diamante 30 de oro y por aquí tenemos nuestra estadística y bueno chicos yo me voy a cambiar los personajes a ver por aquí vamos a ir a turrón o que equipamiento esto me lo voy a meter en el turrón pantalones de cazador y cual era la otra cosa se me olvidó ya la otra cosa a ver turrón y las botas así ahora me voy a equipar con los pantalones de miliciano y las botas de miliciano también me las voy a poner a ver voy a quitarme estas botas de cazador y me voy a poner las botas de miliciano que me dan 12 más de experiencia al parecer si me falta 96% para llegar y me falta poco por ciento para llegar al nivel 3 y en equipamiento vamos a ver nuestro personaje personaje aquí tenemos nuestro personaje ya está muy modificado está súper genial mira 145 de experiencia nos falta poco para llegar al nivel 3 y bueno tenemos mucha plata más que oro y eso así que la pagamos en la página principal y ya no voy a contraír con el logo porque aquí queda el video de hoy espero que les haya gustado ya saben que pueden meterse en la página me pueden hacer regalos también aquí pues van a a regalos y ahí seleccionan el otro usuario en este caso yo me llamo elbenku1067 yete con mayúscula la yete mayúscula así que bueno chicos esto es todo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video y adiós chau chau Day and night Day and night